Me he enganchado ahí, tío. Está bien, ¿no? Algo se ha manchado. Está bien, está bien. Mira que estén de todo. Algo se ha manchado, escuchaba como un radio. Está bien, ha sido mi pedal. Mi pedal con tu rueda. Está bien, tranqui. Tira tú delante que tú vas a hacer todos los saltos y yo no lo voy a hacer. Yo si son pequeñitos aún, ¿eh? No, 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 no. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hala! ¡Ah!